Presentan Plan Nacional de Emergencia Vial en Nicaragua para reducir accidentes de tránsito que se han cobrado la vida de 620 personas en lo que va del año. En este año, de 1 de enero al 31 de agosto, llevamos 620 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Si actualizamos al día de hoy que estamos presentando esta conferencia de prensa, diríamos que tenemos 624 personas fallecidas. Y aquí es muy importante, trascendental, hacer notar que el factor principal como causa de los accidentes de tránsito es la conducta humana, la irresponsabilidad de conductores, peatones y pasajeros en la vía. Las autoridades señalan que con este plan pretenden lograr varias acciones. Hemos establecido acciones de coordinación, hay que fortalecer la Comisión de Educación y Prevención Vial a nivel nacional, departamental, municipal y en cada uno de los distritos de Managua. ¿Quiénes van a participar? La Policía Nacional, los bomberos, el Ministerio de Gobernación, los gobiernos municipales, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el Ministerio Nicaragüense de la Mujer, el Consejo Nacional de Universidades, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, el INIFON, los medios, por supuesto, de comunicación. Mucho ojo a esto, acciones educativas. Vamos a elaborar una cartilla de prevención y educación vial para sensibilizar a los conductores, pasajeros y peatones. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a realizar talleres, foros, charlas de prevención y sensibilización vial sobre las causas y consecuencias de los accidentes de tránsito. Vamos a impartir charlas de educación vial en todos los lugares, en las cabeceras departamentales, en los municipios, en los distritos de Managua. ¿A quiénes? A los y las conductoras con alto nivel de riesgo de accidentes de tránsito. Fortaleciendo la presencia policial, vamos a aplicar con mayor frecuencia radares de velocidad y pruebas de alcoholemia a los y las conductoras priorizando las terminales de autobuses urbanos, intermunicipales y carreteras. Nos vamos a poner en las terminales, nos vamos a ubicar en las terminales para hacer las pruebas de alcoholemia y verificar inmediatamente también todos los documentos que debe portar el conductor y que los vehículos cumplan con las características técnicas necesarias para determinar su aptitud para poder circular sobre las vías públicas. Imponer oportunamente las sanciones administrativas correspondientes a los infractores de la ley de tránsito. Esto significa que vamos a ser más severos y vamos a remitir a las autoridades competentes, a los responsables de delitos en accidentes de tránsito. Fortalecer la aplicación de las sanciones más graves, que son la suspensión y la cancelación de licencias a aquellos conductores irresponsables que cometen infracciones de tránsito de mayor gravedad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.